Buenas tardes, hoy vamos a hacer un service de cambio de aceite y filtros a esta hermosa Amarok 2017 automática. Marcas de aceite y filtros, lo que trae el dueño. Si bien yo vengo de mi viejo que es fanático de Fram o de Mann, cada uno usa las marcas que quiere, yo le recomendé, pero bueno, esto es lo que consigo. Ya lo he usado, les gusta o no, me pueden indicar en los comentarios. Acá tenemos el filtro de gasoil que va hacia abajo después del estribo. Si tiene o no sensor de agua después lo veremos. Tenemos filtro de aceite, filtro de vitáculo y filtro de aire, todo el kit. Aceite, no leí la verdad que es lleva original, que recomiendan, nos trajo este total en 5.30. Como verán, apenas la ponemos en marcha. Estaba diciendo que apenas la ponemos en marcha. Servicio de aceite ahora. Kilómetro 139.500. Bueno, vamos con el cambio de aceite, vamos a empezar. No, vamos a empezar con el cambio de combustible, el de gasoil, que es el más difícil para mí. Bueno, en realidad lo primero que hicimos fue montarnos la ropa, por ya que nos vamos a meter abajo. Qué fía acá, la verdad. Ideal estar en un taller con un elevador. No acá. Bueno, ahí vamos. Por allá está el filtro. Vamos a meternos hasta ahí. Ahí está el filtro. A ver si se alcanza a ver. Este que estoy tocando con la portátil es el sensor de agua. Si hay agua, corta la inyección. Ahí es donde tenemos el tapón en el otro. Y allá arriba, vemos la entrada y salida. Otras estaban al lado del estribo, no estaban tan acá atrás, las modelos anteriores. Anteriormente, un golpecito más hacia arriba. Ahí destrabó. Va colgado en esos ganchitos nada más, en esas trabas. Bueno, ahí seguimos. Acá recuerden que tenemos que sacar el tapón que va al sensor de agua, si entró agua al combustible. Ya tenemos in, la entrada, out, la salida de gasoil a la bomba de alta. Y esta tiene que ser el retorno teóricamente al tanque. Hace rato que no cambiaba uno de esos filtros, porque yo tenía la técnica de cómo entraba, le daba contacto y cuando se llenaba, ahí conectaba en la otra manguera. Ahora lo vamos a buscar. Acá tenemos la entrada a la bomba de alta. Esta es la entrada. Salida de la bomba de alta con retorno al filtro, seguramente, que se suma el retorno de cada inyector. La manguerita que va pasando por todos los inyectores se suma al retorno de la bomba y sale hacia la línea, que es esta. La entrada a la bomba de alta, de la bomba eléctrica, es la tubería del medio. Ahora la vamos a seguir hacia abajo. Y el otro tubo, este, es un retorno del riel. Lo que sobra de presión del riel, que la válvula reguladora lo manda de vuelta, es este retorno. Así que tenemos dos tuberías de retorno y una de alimentación, que es la línea del medio, que es la que alimenta a la bomba de alta. Vamos a seguir las líneas hasta abajo. Bueno, seguir desde allá arriba. Esta es la entrada a la bomba de alta presión. Esta. O sea, esta salida del filtro es la entrada de la bomba de alta presión. Esta es uno de los retornos, el otro retorno sigue directo al tanque. Y acá abajo, al lado del sensor de agua, tenemos la entrada de gasoil, de combustible, que viene del tanque. ¿Por qué doy tanta vuelta? En vez de sacar las trabitas y poner otro filtro, como hacen todos, van a ver que todos ponen el filtro y le dan contacto 10 veces hasta que se cargue y todo el aire del filtro vuelva al tanque. Pero si queda un poquito de aire, después andando se les apaga la camioneta, dicen por ahí quedó aire o malo el filtro. Yo me acostumbro primero a conectar, darle contacto y cuando sale un poquito de gasoil por acá, último conecto esta manguera. Así me quedo tranquilo que no me quedó aire en la tubería. Ahí vamos. No puse los guantes de látex a ensuciarme. Tengo que meter los dos botoncitos hacia adentro e ir moviendo hasta que... Ahí ya tenemos una afuera. Vamos con las otras dos. No sé si se va a alcanzar a ver. Bueno, estos dos, pulsando los botoncitos a mano, ya lo sentí que corrió. Ahí salió. Qué lindo el gasoil, Dios. Bueno. Un trapito. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, ahí haciéndole un poquito de fuerza, vamos a sacar el sensor y lo vamos a poner en el filtro nuevo, como el primer paso. ¿Ven que son dos pugas? Eso detecta si hay agua que cierra el circuito. Ahí suena la alarma en la computadora. Dejamos apoyar y vamos a traer, ponemos en el filtro nuevo. Esto tiene junta, como lo ven, va bien ajustado y listo. Ahí ya estamos en un segundo poniendo el filtro. Ya está puesto el sensor. Recordemos que esa es la marca de filtros que estamos colocando. El que sacamos era male y ahí está el código KL1079. Bueno, ahí vamos a ponerlo. Bueno, ahí estamos nuevamente abajo de la camioneta. Recuerden que la última línea que vamos a conectar es esta. Si lo van a hacer como lo voy a hacer yo, que le vamos a dar contacto cuando salga el chorrito de gasoil por acá, ahí conectamos esta línea. Vamos a conectar primero el ingreso de gasoil, el sensor, el retorno y última esta, que es la que habilita a la bomba de alta. Este es el que viene el gasoil del tanque. Ahí trago. Vamos a conectar. 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 en línea esta está el retorno de la rampa hay trabajo bueno y ahora sí vamos a pedir al ayudante que nos dé contacto da contacto sin arranque yo te aviso seguramente van a ser dos o tres veces si no me vas a bañar en gasoil no sé si está bien enfocado no hay que está grabando no pise el freno a bus porque va a dar arranque poner el contacto que se prendan las luces el tablero bueno volver a cortar para atrás así varias veces hasta que yo vea que salga que soy por acá dale otra vez más dale 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 agus me parece que eran cuatro o cinco veces y se cargaba esto dale otra más a ver todavía no sale a gasoil dale a ver claro ahí sí se escucha la bomba no le estaba dando buen contacto ahí ya siento que se va cargando el filtro dale otra más a ver si cae ya está ya está ya está bueno las primeras veces que poníamos contacto estábamos fallando no daba contacto la bomba pero ahí se cargó en un que tiró gasoil se aseguran que haya trabado bien todas las mangueras tiran un poquito hacia atrás que hayan hecho el click y lo vuelven a colgar tiene la doble traba donde va en la posición colgada pero voy a tener que correr el cero porque justo ahí es donde me tengo que poner bueno no sé si se alcanza a ver ahí el filtro está enganchado son esa y esa trabita de los dos lados cuelga hacia abajo y las mangueras van enganchadas en el soporte del costado del filtro bueno una vez terminado el cambio de filtro de gasoil de combustible ahora vamos a cambiar filtro de aceite y aceite todo como en casa ven vamos a sacar el tapón vamos a poner eso unas ganas de ir al taller y absorberlo con la máquina más con este calor yo por costumbre desconectó la batería cada uno a su gusto se desconectó la batería para que no vaya a marcar que no tiene aceite si alguien abre la puerta por error así no graba ninguna falla cuando terminemos conectó la batería hacemos el reset de servicio aceite y listo ahí vamos como verán saque el chapón una fiaca sacar el chapón saqué medio nada más el de acá el frontal no lo saqué lo tendría que haber sacado ahora les muestro no sé si no lo voy a sacar va a ser más cómodo ahí está el tapón de aceite yo ya le di el primer golpecito para aflojarlo estaba muy duro a ver si lo puedo sacar a mano pero esto puede llegar a ser una chanchada porque hay poco lugar vamos a poner el recipiente ahí con esta mano a ver si lo podemos sacar no tengo que sacar el chapón no se puede ni meter la mano acá no me imaginé que iba a salir con tanta presión ahí iba bajando la presión mira la chanchada ahora limpiar un poco bueno después que escurrió todo el aceite al final lo pudimos sacar quedó flojo el chapón no hizo falta metiendo la mano desde otra forma lo pude sacar el tapón después que escurrió todo lo volvimos a poner limpiamos un poco ahora lo vamos a ajustar es un tubo 19 ahí lo ajustamos y subimos a cambiar el filtro bueno vamos a cambiar el filtro de aire después terminamos porque me falta el tubo 32 para sacar el filtro de aceite entonces voy a ir a buscar al taseo hasta que no pero terminamos vamos a cambiar el de aire y el de habitáculo dejamos para el final cambiar el de aceite y poner el aceite bueno vamos a ir básicamente abriendo la caja esta con todos estos tornillos philip vamos a ver si se puede cambiar sin desconectar ninguna manguera vamos a hacer el intento seguramente las fichas las vamos a sacar para no estirar los cables desprendimos esta vamos a hacer las dos fichas desprendidas queda un tornillo acá ah tenemos otro acá atrás ahí sale una tapa ahí sale bueno a la vista no estaba muy bueno si pero tierra de la goma espuma acá no se veía muy sucio pero si lo sacudimos a la tierra este ya ya le habían puesto esa misma marca Vega que el que le vamos a poner ahora ahí los comparé son el mismo código FAB 4046 este es el nuevo pero antes voy a buscar la aspiradora y voy a aspirar dentro de la la caja de filtro ya de arranque arrancamos ensuciando el filtro nuevo ahí está vamos a empezar de no ser original calza muy bien recuerden siempre en plástico ideal presionando dar una vuelta un giro a la izquierda cuando sienten que cayó en la rosca original ahí ajustan para no hacer una nueva entre rosca y que después se safe se siente un ruidito cuando cae en la rosca original un salto una vez que están ajustados todos los tornillos colgamos este broche que estaba acá metamos la ficha la otra del capital de aire que es acá bueno ya cambiamos el filtro de aire vamos al habitáculo bueno el filtro de polen lado acompañante debajo de la guantera dos tornillos 5.5 ahí lo sacamos una vez que aflojamos este ya le salió este ya salió uff bueno vamos a tener que aspirar ya sacamos los dos tornillos y ahí vamos a tener que meter algún destornillador plano y sacar el filtro ahí cayó ahí cayó solo bueno como verán este tenía la flecha la flecha hacia acá o sea el flujo de aire viene desde afuera hacia adentro por eso la flecha así el nuevo también lo trae más chiquito pero a ver si se alcanza a ver ahí no hace foco ahí tiene la flechita y la fecha va en esta posición ahí ponemos la tapita y listo bueno ahí metemos las trabitas las tres ahí que calcen apuntamos un tornillito es un poco más difícil en los audi algunos chatitos hay que tirarse de cabeza al revés acá pero ese ya está de fácil de cambiar bueno una vez que ajustamos el tapón pusimos el chapón ajustamos todos los los tornillos del chapón ya podemos bajar la camioneta bueno con el tubo 32 32 esto da miedo las tapas plásticas porque si las ajustan mucho si se te parte queda acá la camioneta hasta mañana que compremos otra ahí va no sé se agarra mucho el orrin de arriba pero si el plástico está re seco y está muy ajustado hasta ahora a mí no se me partió nunca ninguna pero he escuchado casos que se le ha partido no salió el orrin viene arrastrando y sigue duro si le agrego la otra extensión tiene que tener otra más larga los guantes no salió y y y y y y y y Bueno, tenemos que cambiar el cartucho, el filtro Este o-ring que va acá y estos dos o-ring chiquititos que van acá Vamos a limpiar y los cambiamos Cartucho es el mismo largo Y acá trae la bolsita con el o-ring grande Y los dos chiquititos Después le pasamos un poquito de aceite acá Antes de ponerlo Agus Bienveniente Gato con guantes no caza a ratones Dicen, no, pero bueno, ya no me quiero ensuciar más Pareciera, siempre viste, que las dos puntas son iguales Pero si una de ustedes la ponen Hace tope O me parece a mí por lo menos Y la otra Encastra Ahí va También voy a hacer mi técnica Una vuelta a la izquierda Cae una rosca Y ahí le damos Entonces le sigue a mano Y ahora Ahora sí Todavía faltan como dos o tres milímetros Hasta acá puede ser la tapa plástica El aluminio Le falta poquito Ahí está Lo dejamos ahí Ya está Vamos a poner el aceite Pensé que estaba grabando Le puse todo el aceite Y no Estaba en pausa Bueno, ahí ya estamos En siete litros Nos queda un litro acá Vamos a ir controlando con la varilla A ver cómo estamos Yo les hablaba Y estaba en pausa Que algunos foros dicen Siete litros trescientos Otros dicen Siete litros y dos tercios Y fijen el manual Y no figura de esta A ver cuánto aceite llevaría Dice el tipo de aceite De agregar Máximo medio litro hasta el cambio Pero No dice qué cantidad Se va en total La camioneta Bueno, ya que todavía está bajando Porque me mancha toda la varilla completa Bueno, mientras esperamos Un ratito Vamos a conectar la batería Y hacemos el reset Del cambio de aceite En el interior Bueno, recuerdan que ahora Manteniendo presionado set Yo voy a pausar Porque no lo voy a poder hacer Con una mano Presionado S Gira en la llave Ah, sí, tal vez puedo Y ven que me pregunta Seguro de reiniciar El servicio de aceite Ahí nos vamos Con este botoncito Ok Servicio Reiniciado Cortamos contacto Y ya le podríamos dar arranque Pero recuerden Que voy a medir el aceite otra vez Y ya le damos arranque Bueno, ahí Controlamos Me marca que se me pasó un poquito Y ya la tenemos en marcha Obviamente en parking Bueno, pinzado Si no, no arranca Vamos a esperar un ratito Y la vamos a salir a probar Espero les sirva Todo el cambio de aceite y filtros Si les sirvió Me gusta Comparte No se suscriben Gracias Y hasta luego